Sí, buenas noches, contento, la verdad que es un placer estar en Barranquilla y bueno, más yo que soy barranquillero y bueno, lo más importante es el cariño de la gente, del hincha y bueno, el que conoce el buen fútbol. ¿Alguna vez se le pasó por la cabeza la circunstancia de esta visita tan particular enfrentando contra Junior? ¿Es la primera vez en su carrera profesional? No, no, la verdad que nunca se me pasó por la mente ni lo pensé, pero bueno, así es la vida, ahora estoy representando los colores del Cali con mucho respeto y bueno, esperemos que mañana sea un lindo día, va a ser un lindo partido, con estadios llenos, espero que los niños disfruten, que la gente disfrute del buen fútbol y que ganen mejor. Particularmente, ¿a usted le causa alguna sensación de nostalgia, de delicadeza en el corazón saber que esa gente que tanto se desvive por usted, que le llenó el estadio cuando usted regresó a Junior la última vez, ahora lo van a tener en contra? ¿Usted en contra de esa afición? Sí, yo creo que lo más importante va a ser el recibimiento, el cariño de la gente, la gente reconoce los buenos jugadores y bueno, yo tuve un paso hermoso por Junior, donde gané muchos títulos, donde la afición se enamoró del buen fútbol y creo que eso queda en la retina de cada uno de ellos, más que todo de los niños, del apasionado al fútbol y bueno, ahora estamos acá y estamos haciendo las cosas bien, como siempre en todos los equipos que me ha tocado. Le quedan un mes de contrato con el Deportivo Cali, bueno, usted ha demostrado que tiene todavía un gran mercado por su calidad y su nivel, pero ¿aspiraría tal vez de pronto volver a conectarse con esa hinchada regresando a Junior? Yo creo que la hinchada acá es muy linda, es muy importante para cualquier jugador, ¿no? Creo que Junior representa amor y pasión por la camiseta y bueno, yo representé en ese momento cuando estuve en Junior esos colores con amor, con pasión y con títulos, que es lo más importante, creo que cuando uno deja esas huellas es imborrable, así que está siempre en la retina del hincha, del niño, del apasionado por Junior y bueno, mi familia es hincha de Junior, mi esposa, mis hijos, así que mañana van a disfrutar de todo el cariño de la gente sabiendo que va a ser un lindo partido. La fecha usted dio una asistencia, este equipo viene repuntando, el Junior también entró, los cuadrangulares repuntando en su rendimiento, ¿cómo visiona el juego de mañana? Va a ser un partido mano a mano, creo que va a ser mano a mano, tenemos un gran entrenador que es muy capaz, que es una buena apuesta a punto del Deportivo Cali, grandes jugadores, nos hemos conformado muy bien y tenemos el deseo, queremos llegar a la final, pero sabemos que es un grupo difícil, vamos partido tras partido. ¿Un hombre de su experiencia piensa partido a partido o visiona a futuro? No, creo que nosotros con esos tres puntos estamos muy bien, ahora hay que sumar acá en Barranquilla, hacer un lindo partido y que la gente disfrute, que es lo más lindo. Usted es un tipo respetuoso con las hinchadas, yo sé que usted un gol al hincha no se lo va a gritar, en el caso de que se dé la circunstancia, ¿ha trasnochado pensando en eso, en hacerle un gol a Junior? No, no, la verdad que bueno, es el equipo de mis amores, de la tierra, de mi abuelita, de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos, y bueno, la hinchada me ha transmitido un amor lindo, verdadero y sincero, y eso es lo que queda en mi corazón. ¿La tierra llama como dice el vallenato? Sí, siempre, siempre, pero bueno, esperemos que la gente vaya, disfrute y que gane el mejor.